Sí, tal cual como le manifestaba el día miércoles de la semana pasada, tras lo exitoso allanamiento que se practicaron por parte de la Asesional Segunda y Brigada de Investigaciones, en la hora de la tarde del mismo miércoles se practicó un cuarto allanamiento en un domicilio del barrio Badén 1, donde también se procedió a identificar un joven de 16 años, quien se encuentra involucrado en el hecho vandálico que ocurrió en la escuela 721. ¿No era alumno? No, no era alumno de la escuela. Entonces ya ahora, digamos, el grupo estaba compuesto de cuatro menores. ¿Entiende que eran estos cuatro o puede haber algún otro más integrante? Nosotros estábamos con la firme convicción de que habíamos dado con los tres autores del hecho. Prácticamente habíamos cerrado el círculo de este hecho delictual. Pero la Brigada de Investigaciones, en base a los datos que ha recopilado, logró identificar a un cuarto interviniente, el cual se puso a disposición de la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!